Pero a propósito de la oposición, el Frente Amplio lanzó la llamada Comisión del Interior que busca reconstruir el vínculo de la fuerza política de la coalición de izquierdas con todos los departamentos del país. El grupo sesionó por primera vez el sábado pasado en la ciudad de Rodríguez, en el departamento de San José, y allí el Frente Amplio presentó una propuesta denominada El Frente Amplio te escucha, que consiste en recorrer casi 600 localidades del país con miras a las elecciones de 2024. Va a ser liderada por el sociólogo Gustavo Leal esta propuesta, el exdirector de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior. Y el presidente de la Comisión del Interior del Frente Amplio es Aníbal Pereira, con quien ya vamos a conversar en los próximos minutos aquí en nuestro programa. Bienvenido, Pereira, una vez más. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Me gustaría, antes de hablar de la Comisión, preguntarle por esto que estábamos compartiendo recién, a ver su opinión respecto de las propuestas para hacer frente al aumento de precios y la respuesta y los cruces políticos que se han dado en las últimas horas, sobre todo por este cuestionamiento de que ha habido abierto el Frente Amplio. Bien. Las propuestas que hace el Frente Amplio están basadas en la realidad que está viviendo la gente. Y eso que nos estamos planteando en cuanto a la necesidad de construir las propuestas parados en esa realidad y construyendo la más allá de lo que pueda proponer la fuerza política, sino con sectores de la sociedad. Fíjese usted, este lunes el Poder Ejecutivo firmó un decreto, lo hizo público, con respecto a la baja del IMESI en las fronteras. A un 30% fue el anuncio que se venía haciendo. Es un gobierno que anuncia muy bien. Eso hay que reconocerlo. El 30% de IMESI de descuento en la frontera con la Argentina, pero cuando se firma el decreto el lunes, establecía que para la frontera de Brasil bajaba al 8,5. 8,5. Ese decreto finalmente, felizmente, en 48 horas fue modificado y ahora quedó en Brasil 24%. Obviamente era una medida que a la frontera con Brasil era otro golpe muy duro, más allá de la que se está viviendo, por lo que significa esa diferenciación. Ahora, ese planteo nosotros lo hicimos. ¿Y por qué lo veníamos haciendo? Porque es parte de la realidad y el planteo de los sectores que viven en el lugar. Entonces, gran parte de los planteos que hace el Frente Amplio, que podrás estar de acuerdo o no, y que sin duda que el eje de los planteos para dinamizar la economía tiene que haber una decisión política del Estado para que financie, porque el costo mayor es lo que están viviendo gran parte o una parte importante de la sociedad, sobre todo los menores ingresos. Que el senador Manini lo conoce, porque él anda recorriendo. El tema es asumir la responsabilidad del gobierno. ¿Cuáles son las decisiones reales para revertir esa situación? Entonces, yo lo que veo es que el senador Manini lo que está más preocupado es por disputar un espacio político dentro del gobierno que efectivamente busca la realidad. Hizo lo mismo con colonización. ¿Ustedes recuerdan cuando en la rendición de cuentas del periodo pasado? Del año pasado. Perdón, del año pasado. Anunció públicamente que discrepaba con la decisión del Poder Ejecutivo. Hizo un escándalo bárbaro. Lo mismo metido en cuánto barriales había con la gente que estaba acampando. Pero en el último momento hizo una moña y terminó tomando la decisión de que colonización efectivamente se la sigue desfinanciando. Entonces, lo que no nos puede pasar... O sea, el senador Manini ha demostrado que el que juega más para la tribuna es él. Para querer diferenciarse del resto de sus socios. Porque esa es la realidad. Con lo de colonización se llegó a un acuerdo en el gobierno, ¿no? Entiendo que la lectura del Frente Amplio es que se lo sigue desfinanciando, pero no fue que la postura de Manini no produjo ningún cambio en lo que se estaba negociando en el gobierno. No, el resultado final fue el mismo. El resultado final de la solución, porque la decisión, ustedes recordarán, era que los recursos que tiene colonización seguros, ya por segunda vez había una decisión de retirárselo. Pero no se acordó también después de hacer un traspaso... Se acordó un mecanismo en el cual era todo una... Ah, pero eso fue una gestión que, con la presión, entre otros legisladores, porque incluso había diferencias dentro del Partido Nacional... Sí, del Partido Colonial también. ...promovió esa postura que tuvo, por ejemplo, Manini y Ríos. Manini lo hizo público. Yo lo que digo es que el resultado final sigue siendo el mismo. O sea, la colonización tiene menos recursos y está comprando menos tierra. Ese es un dato objetivo de la realidad. No es que yo lo diga, es un dato objetivo. Pero los fondos que se le sacan a la colonización para los asentamientos irregulares, como estaba previsto en la rendición de cuentas, después son también, en parte, restituidos o con otras transferencias, se le devuelven... Eso fue parte del acuerdo al que arribaron. Después, ¿cuánto entra y cuánto sale? Hay que ver también cómo se va a intentar. Un acuerdo muy trabajoso, ni ellos mismos lo entendían, se terminó a las 6 de la mañana ese día. Obviamente se cerró el paquete de que la coalición de gobierno votara en conjunto. Pero la solución, el objetivo de que colonización... El Frente Amplio nunca estuvo de acuerdo tampoco. No, no, no. En ese mecanismo no, porque objetivamente se han tomado decisiones que van desfinanciando y debilitando una herramienta formidable que tiene este país para efectivamente quien trabaja y vive en la tierra pueda tener elementos para vivir. Usted lo que entiende es que acá se está haciendo un uso claramente con fines políticos partidarios, políticos electorales, de una situación que aqueja a la sociedad como es el tema de la inflación y la pérdida de salario. Por parte de los propios integrantes de la coalición, eso es lo que dice usted. Sí, en este caso, ante las afirmaciones de Manini, porque el que hace las afirmaciones de Manini es que acusa al Frente Amplio a hacer magogia, bueno, que mire un poco lo que ha venido planteando en estos dos años para demostrar que cuando se dan estas cosas es que efectivamente ha demostrado decir algo que después va para otro lado el propio CD. Más allá de lo que el Frente le pueda criticar a Manini, hay un argumento que tira Manini sobre la mesa que me parece que es difícil de rebatir, porque el precio de combustible no depende únicamente de decisiones de Uruguay, tiene un insumo principalísimo que es el precio del petróleo, que está fijado muy lejos de nosotros. En ese sentido es que él dice que el Frente Amplio se demagogia al decir que quede fijo el precio del combustible. Pero el Frente Amplio demostró que cuando estuvo en el gobierno esta situación que hoy se genera no se generó disparando tanto los precios de los combustibles como se dispara ahora y disparándose tanto del permedio de ingreso de los uruguayos, porque ahí está el problema mayor. Mientras eso sucede el poder adquisitivo va cayendo, va bajando. Por lo tanto, con precios del dólar, con las situaciones de todas que puedas ver de la coyuntura, esa situación no se dio. Pero aparte, partiendo de la base que la actual gobierno para llegar a gobernar dijo que los combustibles no iban a subir. Ese es otro dato que no nos podemos olvidar. Bueno, eso es una promesa a la cual le cabe lo mismo que Manini que le está diciendo al Frente Amplio ahora. El precio del combustible, no podés prometer eso porque el precio del combustible tiene unos resortes que no los vas a poder manejar. Sí, lo que el Frente Amplio sí puede probar, porque están todos los años de gobierno que nunca sucedió lo que está sucediendo ahora. Eso es un dato muy palpable. Bueno, al Frente le pasó que el combustible en un momento bajó mucho y no se trasladó a los precios, digamos. El petróleo bajó mucho y no se trasladaba a los precios. Sí, pero nunca... Porque pagábamos un sobrecosto para bancar un déficit que tenía ANCAP, ¿no? Bueno, lo del déficit de ANCAP lo podemos discutir hasta que pase un cura acabazo. Sí, ya lo hemos discutido con el Pacha Sánchez varias veces. Que podemos ver mucho cura acabazo. Pero lo que sí es real que ANCAP lo que tuvo fue una financiación fuerte para inversión en la cual estuvo muy dejada durante muchos años. Eso es un dato objetivo. Si no, no fuera competitivo, entre otras cosas, para refinar el petróleo. Sí, pero el plan de inversiones de ANCAP generó... Traigo el cura y el caballo, las dos cosas. Bueno, la verdad que no quisiera entrar en esto, pero el plan de inversiones de ANCAP fue algo bastante discutido, ¿no? O sea, hubo inversiones incluso que quedaron a mitad de camino. A ver, podemos discutir puntualmente muchas de las inversiones. Lo que es real es que ANCAP necesitaba inversiones como las necesitaba UTE, como el Uruguay definió un plan estratégico de energía. Que eso es una cosa que me parece que a veces nos olvidamos de caminos virtuosos que tomamos, porque ese plan estratégico fue acordado entre todos los actores que hacen la conducción institucional de este país. Y eso me parece que es parte de lo que el Frente Amplio reclama. Me parece que no es parte. En cuestiones estratégicas es necesaria tener una mirada a largo plazo que une esa visión de construcción. En el plan estratégico, con todo el tema de lo que fue la regasificadora, que fue un acuerdo estratégico acordado por todos. Se dieron situaciones de la coyuntura. Hoy hay muchos actores que dicen que esa inversión es necesaria. Pero ¿cómo terminó ese tema, Aníbal? Sí, terminó como terminó, eso no hay discusión. Ahora, lo que todos sabemos... ¿Millones de dólares? ¿Cuánto dinero se perdió en esa inversión? En la previsión y en la decisión de esa regasificadora, estuvimos todos de acuerdo. Claro, cuando la coyuntura cambió, obviamente, lo que estoy diciendo... Pero la coyuntura cambió y ahí se planteó la discusión y hubo varias veces que se decidió, desde el Frente Amplio, desde el gobierno, seguir adelante con esa inversión y cada vez que se decidía seguir adelante con esa inversión, eran millones de dólares que se seguían perdiendo y ahí ya no había consenso para seguir adelante. Lo que es concreto es que este país cambió la materia energética y que hoy es absolutamente diferente y tiene ingresos superlativos, el año pasado, 400 millones de dólares. Pero también es cierto que UTE no terminó con una capitalización como ANCAP, ¿no? O sea, la situación fue distinta, haciendo referencia a lo que usted decía recién del tema de los avances que sí hubo claros en otros entes importantes del Estado, ¿no? A ver, las empresas públicas tuvieron, sin duda, un rol fundamental en el desarrollo de esa economía y es lo que estamos planteando. Hoy las empresas públicas no están jugando el mismo rol. Porque hay otra visión. Sin hablar del horno de Portland, que hasta hoy estamos discutiendo que hay que meterle 150 millones para que funcione y nunca funcionó hasta ahora, digamos. Hay mucha cosa que... Es decir, como yo lo veo, todos los gobiernos tienen luces y sombras. Sí, por supuesto. Y nadie niega las luces de los gobiernos del Frente Amplio, entre las cuales está justamente, por ejemplo, la matriz energética, cómo cambió. Ahora, parece que al Frente le cuesta reconocer cosas que pasaron en ANCAP, que me parecen medio evidentes, pero bueno, cuando viene el Pacha Sánchez acá, estamos en la misma discusión y no hay manera de que lo admita. El Pacha es más duro que yo. No, pero, a ver, no está en discusión que en cualquier acción, en cualquier gobierno, siempre hay cosas a corregir y errores. Eso no está en discusión. Y parte de lo que nos estamos planteando en toda esta mirada particular está relacionado con... Tiene que ver con una autocrítica, ¿no? Tiene que ver con una autocrítica, tiene que ver efectivamente de cómo construye las propuestas, y tiene que ver que efectivamente la construcción política la tienes que hacer, ¿verdad? No llegar a promesas de campaña, como tú dijiste, Leonardo, en cuanto a que el presidente no puede, el que va a ser presidente, puede decir cosas como las que dijo, que va a bajar el combustible, y no lo pudo cumplir desde el primer momento. Eso no lo puede pasar a un proyecto político. Pero esas cosas pasan siempre, Leonardo, porque si te acordás, por ejemplo, cuando el último gobierno de Vázquez, en el que se prometió bajar las rapiñas 30%, era una promesa que era muy difícil que se cumpliera, ya se sabía que no se iba a poder cumplir, sin embargo, se prometió eso y con un número concreto. O sea, las promesas de campaña suceden siempre y después, en muchos casos, no se cumplen. Es algo que pasa siempre. A ver, lo que yo estoy planteando es lo siguiente. O sea, que tú hagas una proyección que no te pueda salir bien, eso sucede siempre. Ahora, que tú hagas planteos tan contundentes, que efectivamente desde el pique sepa que después es muy difícil, bueno, eso es otra cosa. Está claro que el presidente, por lo pronto, en la forma que se expresó en un discurso que es el más conocido, allá en la cancha de Wander, cuando dijo que se terminó el aumento de los combustibles, ese compromiso no lo está cumpliendo y acá creo que nadie va a defender eso. No, no, pero lo dijo reiterada vez y después se explicitó, ¿no? Perfecto. Ahora, esa irresponsabilidad que ustedes achacan de prometer cosas que no se pueden cumplir, porque en definitiva ni siquiera depende de la voluntad de uno, en este caso, el aumento del precio del petróleo es algo que claramente no depende de este gobierno, no es la misma irresponsabilidad que está, para hablar de hoy, en la que cae el Frente Amplio cuando dice hasta fin de año no suba el combustible, cuando no se sabe qué va a pasar con el precio del petróleo, y cuando hay un montón de... No, lo que está planteando es un fondo de estabilización para que el precio del combustible... No, y está el pedido de que no aumente más el combustible hasta fin de año. Sí, sí, pero lo que se plantea con respecto al fondo de estabilización, lo que se plantea el conjunto de medidas, lo que se dice, bueno, el Estado sostiene, ¿para qué? Para dinamizar la economía. Porque ese es uno de los problemas que hoy tenemos, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Porque hoy lo que nos preocupa, a ver con hablaba de las luces y las sombras, lo que nos preocupa es que hoy las sombras que están planteadas está afectando cada vez más a un conjunto importante de la sociedad en cuestiones básicas, ¿no? Entonces, pero mientras tú tanto ves que en el último año hubo sectores que depositaron 9.000 millones de dólares en los bancos, efectivamente, quiere decir que las sombras se pueden... Eso que hay que grabarlo. No, lo que tiene... No, no es que hay que grabarlo. Lo que estamos planteando es que si hay una realidad que está generando, o sea, porque no es una afectación global que todo el mundo le esté... Ustedes dicen que hay una mayor concentración de la riqueza. Exactamente. Y que no se está derramando para el resto de la sociedad. O sea, si los salarios y las jubilaciones hace dos años que no aumentan, si hoy en las escuelas públicas, que está relacionado con lo que tú decías recién, nosotros, en el interior del país donde más se nota, porque es en gran parte de los territorios, sobre todo del noreste, centro noreste, es donde más se nota cuando, por ejemplo, la inversión pública en las escuelas, que efectivamente hoy en las escuelas hay una reducción en los recursos para alimentación. en las policlínicas, hay bastante de los medicamentos básicos. Eso no hay pueblo que no estemos yendo, que es una realidad. Ahora, esa situación, ¿el Estado uruguayo no la puede revertir? Sí, la puede revertir, por supuesto que sí, porque esto no sucedía hace dos años. Entonces, en una situación donde la economía está afectando más, donde hay 66.000 pobres, discutiremos las medidas. No serán todas las medidas que estamos planteando, pero que se necesitan medidas que efectivamente impacten, porque la medida que se han adoptado hasta ahora, lo del asado está bien, anda cualquier carnicería al interior, a ver si encuentras asado 250, 30 pesos. Otro de los temas de discusión ahora, Aníbal, respecto a esto, es el costo de las medidas. Por ejemplo, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, dijo que no queremos discutir el costo, porque después me tienen todo el día discutiendo cuánto cuestan las medidas, y no si son oportunas. Y hay un tuit de Javier Daredo que le responde, y es muy razonable que lo tengan todo el día discutiendo el costo, el costo es esencial a una propuesta de medidas, y ayer hablamos con Vergara, y decía que no se ha medido el costo de las medidas, valga la redundancia, propuestas por el Frente Amplio. Usted qué piensa, porque usted también fue intendente y tuvo que administrar fondos. Sí, sí, por supuesto que sí. Y el conjunto de medidas que se plantean, a ver, miremos los costos de las medidas que se han adoptado ahora. Ahora, si esta propuesta construye un diálogo, porque se entiende, porque acá lo que estamos llegando a un acuerdo es que lo que se ha propuesto es un saludo más que un saludo a la bandera, ¿no? Es nada. ¿Para la oposición? ¿Es nada o es poco? No, pero para lo peor es un integrante de la coalición, porque si hay integrante de la coalición, como ciudadanos que dicen que están de acuerdo con la propuesta del Frente Amplio, es que no es descabezada. Porque lo dijo. Sí, sí. Entonces, acá no es una carrera que levanta más la vara para hacer una propuesta más impactante, sino se trata efectivamente de que las propuestas que se realicen impacten a favor y revierta esta situación que felizmente creo que todos coincidimos. No me dijo qué piensa de los costos. ¿Cómo se financia? No me dijo qué piensa del tema de los costos. ¿Cómo se financia las medidas? Se lo estoy planteando. Esto habilita un diálogo. Miremos lo de los costos. ¿Cuál es el costo que impacta más o que nos preocupe más? O sea, lo que está claro, que el Estado tiene espalda como para enfrentar estas cosas. Por supuesto que las tiene. Lo que no nos puede pasar es que se reduzca y que se ahorre en los sectores más sensibles de la sociedad. Ah, es eso. Es eso lo que nos preocupa, es eso lo que nos duele y es eso lo que entendemos que felizmente si la propuesta del Frente Amplio sacudió y generó este debate, que no solo queda en debate, que efectivamente puede avanzar la propuesta. Hasta ahora no ha habido dos propuestas centrales. Cuando se estaba discutiendo en el Parlamento el descuento del 10% de algunos panificados y de los fideos, el mismo día que se votó ya se había absorbido ese descuento porque ya había aumentado nuevamente. Seis aumentos van en el año. Seis aumentos. Cada vez que llega un aumento yo tengo bolicheros que me mandan la planilla de los mayoristas. Hay productos que cada vez que aumentan aumentan entre un 12, un 20%. Pero mientras eso sucede, el ingreso de la gente se afecta porque está congelado o porque no tiene trabajo. Hablando de los bolicheros, me gustaría preguntarle por algo que lo planteó al principio de la entrevista que decía, bueno, el Frente Amplio tiene que buscar un apoyo social más amplio. Se lo ha acusado al Frente Amplio de haberse pegado mucho al PIT-CNT que representa a los trabajadores sindicalizados. Pero como usted decía, también están los bolicheros, también están los... Usted representa al Frente Amplio del Interior donde los pequeños productores, por ejemplo, son un sector muy amplio. Están los jubilados, están los desempleados. Es decir, el PIT-CNT representa una cantidad de personas muy importante, pero hay otros sectores a los cuales el Frente Amplio aspira también a representar como lo que estaba nombrando así recién a los bolicheros o al pequeño productor o al desempleado. ¿Se ha pegado mucho el Frente Amplio al PIT-CNT? No, a ver... Porque la defensa del trabajador sindicalizado tiene puntos en común con lo que piden esos otros sectores, pero no 100% igual. Un caso concreto son los pequeños productores rurales cuyos reclamos van por otro lado en varios casos. A ver, nosotros planteamos con respecto al agro, por ejemplo, políticas diferenciadas, que efectivamente ha sido una de las cosas que el gobierno achicó en cuanto a las medidas hacia el agro. ¿Por qué políticas diferenciadas? Porque es clarísimo. Tú tienes sectores del medio rural que tienes que tener efectivamente políticas para que puedan subsistir, porque es diferente a otros emprendimientos, otras actividades agropecuarias. También depende de algunos rubros. Pero entonces, el Frente Amplio lo que ha planteado siempre cuando plantea las propuestas, porque ninguna propuesta cae del cielo, tiene que, como decía al principio, tiene que estar atada a la realidad. Tiene que estar, de alguna manera, parada bien sobre bases reales. Y hoy, por ejemplo, hay sectores como el sector turístico, o sea, el Frente Amplio presentó un montón de propuestas en el Parlamento en este año de pandemia que no tuvieron definición la misma, pero que la gran mayoría de ellas surgen justamente del intercambio y de la profundización del planteo con sectores de la sociedad de los que tú hacías referencia. Obviamente, tú, con los sectores, o sea, un partido político tiene que hacer una síntesis del modelo que quiere llevar adelante. Sin duda que hoy se hace necesario que determinados sectores que están teniendo dificultades, y en el interior del país, hay que discutir sobre otro plano. Se ha dicho mucho que se olvidó, pero ¿qué significa eso para usted, concretamente, que es un hombre del interior y que representa a esa parte del Frente Amplio? ¿Qué significa para ustedes esa frase de el Frente se olvidó del interior o quizás priorizó el bastión capitalino para las elecciones y dejó de lado ese acercamiento al cual usted hace referencia? ¿Cómo apuntan ustedes a eso ahora? Decir que el Frente Amplio se olvidó del interior es algo muy grueso porque quiere decir cuando tú te olvidás algo que lo abandonaste, ¿no? ¿Usted cree que no es así? Que no es tan así. No, el Frente Amplio tuvo errores con respecto a entender cómo vive el interior y cómo se construye desde lugares que la vida, la sociedad es diferente. pero eso es muy diferente de decir que se olvidó. ¿Cuál es? Porque olvidarse ¿qué quiere decir? Por ejemplo, hoy el actual gobierno a los municipios le transfiere 30% menos de recursos de lo que se transfirió en el 2019. Eso para mí olvidarse o por lo menos es muy diferente a lo que hacía el gobierno del partido que dice que se olvidó del interior. Podemos hablar de un montón de cosas. Hoy yo estoy recontra preocupado, estamos preocupados que varios polos tecnológicos que son inversiones en carreras terciarias en la UTU, en el mundo del trabajo, la planificación y te estoy hablando en zonas del interior y en zonas de frontera de desarrollo educativo. Hoy, por ejemplo, en el CHUI un polo tecnológico con inversión tremenda que eso tiene que tener una transformación real desde el punto de vista estratégico de esa zona de lo que genera ese conocimiento lo que hicieron fue trasladar siete cursos del edificio de la UTU y las carreras terciarias allí previstas las eliminaron, inventaron dos nuevas que no se sabe cuándo van a empezar. Entonces, eso es más que olvidarse. ¿Qué te quiero decir? Desde el gobierno al frente amplio en las decisiones del gobierno todos los intendentes que no eran frente amplistas reconocían que las decisiones del gobierno del frente amplio hacia el interior eran realmente importantes. Ahora, el frente amplio había logrado en un momento tener una buena cantidad de intendencias en el interior que luego perdió hoy le quedan tres y todas esas intendencias que perdió es una señal, ¿no? Quiere decir, bueno, acá hubo algo que no se hizo bien. ¿Qué fue lo que no se hizo bien? Incluía su intendencia. Incluía la derrota. Por supuesto. Bueno, siempre hay cosas como te decía de errores propios. Pero también de entender... Quedan una en Montevideo y la otra en Canelones que es zona metropolitana muy parte de Canelones y queda en el interior puro, puro, puro Salto. Queda Salto. Sí, bueno, en Salto se dio el único departamento que se dio la particularidad que la coalición de gobierno no se juntó. ¿No? Sí, porque porcentualmente quedaron en el resto de los departamentos incluidos los tres departamentos últimos que se perdió en la intendencia si fueron... La propuesta que ganó fue como coalición de gobierno. ¿Verdad? Bueno, pero eso es una dinámica también que en las intendencias se ha ido aceitando más lento que en la lógica nacional porque además en la lógica nacional está el balotaje por medio pero parece ser una realidad política que ya estamos inmersos. Sí, sí, sí. Hay dos grandes bloques y entonces el Frente Amplio compite contra el otro bloque, ¿no? Eso no... No, no, por supuesto. Estaba hablando del dato objetivo de cómo se dieron la realidad de determinados lugares. lo que quería plantear con claridad es lo siguiente. La autocrítica. Desde el punto de vista de las decisiones de gobierno en el interior del país no ha habido peligros que haya habido tanta transferencia de recursos que haya impactado positivamente en la salud, en la educación, en políticas sociales, en el trabajo. y en el trabajo sin duda que el interior es uno de los temas donde hay zonas donde necesita inversiones estructurales para que efectivamente esas zonas se dinamicen. Bueno, lo que está pasando en UPM en la zona de Paso de los Toros y Centenario es un ejemplo claro, ¿no? Esa zona se dinamiza habiendo desarrollos que la determinen en ese sentido. Si no, es imposible o si no, va a ser más difícil, no imposible, ¿no? Ahora, diferente es lo otro y que ahí donde estuvo la debilidad del Frente Amplio en mi entender es en el entender porque el Frente Amplio tiene características organizativas que el interior tiene otra forma, ¿no? Y nosotros cuando en el interior el Frente Amplio tuvo un impacto mayor fue cuando se plantearon medidas muy claras y direccionadas como fue en el 2005 en la Concertación para el Crecimiento donde el agro uruguayo estaba en una situación realmente compleja donde hubo sectores importantes inclusive de referentes vinculados a la Federación Rural que ingresaron al Frente Amplio es un proceso claro, ¿verdad? Y después de los dos periodos de gobierno donde efectivamente las políticas de gobierno beneficiaron o los ciudadanos entendieron y los precios internacionales también, ¿no? Bueno, el viento de cola ahora acá hay un huracán de cola si lo comparamos con el viento de cola Fernando Pérez le ha dicho el huracán de cola yo le agrego el huracán Catrina de esos huracanes realmente ubiquemos todo porque a veces nos quedan clichés es real que los precios internacionales como que acá se gobernó con piloto automático eso es real y ahora los precios internacionales también bueno pero hoy tenemos precios internacionales que son impresionantes y tenemos 66.000 pobres más eso es lo que nos puede pasar esas contradicciones ¿verdad? esas situaciones es lo que nos pueden pasar porque sigo reconociendo que saco el sombrero tenemos un gobierno que efectivamente tiene la perillita hablando de perilla ¿no? la perilla de la excusa aceitadísima y la perilla de el anuncio un perillón se anuncian que los sueldos y las jubilaciones aumentan en agosto en julio cuando en realidad me a me todo el mundo ve lo que está pasando ¿no? mientras el huracán Catrina sigue como si nada ¿no? bueno el gobierno este gobierno tiene ese huracán Catrina de los precios de los commodities en alza tuvo la pandemia también ¿no? pero la pandemia no sé está terminando no, no, no la pandemia obviamente tampoco la pandemia puede servir no, no, no es la torta completa del panorama estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero en ese sentido con pandemia y todo hubo 9 mil millones de dólares en los bancos ¿no? que se guardaron quiere decir que no fue una crisis que afectó a todos por igual o el año pasado creció la economía además también exacto sí, sí, sí la economía sigue creciendo bueno también era lógico que el año pasado creciera la economía porque el año anterior había sido el de la pandemia entonces la comparación del crecimiento de la economía es en relación al año anterior y el año anterior había estado el parate completo igual el año pasado la pandemia afectó a la gente y con los sectores que están ahorrando digamos que han crecido que es objetivo que hay gente que le ha ido bien digamos y ha ahorrado todos esos millones ¿qué es lo que propone el Frente Amplio en concreto? no, no en realidad y yo la propuesta que se me ocurre ante tu pregunta es la misma propuesta que hizo el actual presidente en la campaña ¿no? ¿cuál? cuando decía que los uruguayos no se pueden ajustar más el cinturón si tú guardaste 9 millones de dólares que el cinturón lo tienes un poquitito los ojales por lo menos lo de atrás lo tienes más aliviado ¿no? ¿y cuál es la propuesta concreta para esos sectores? bueno la propuesta tiene que ver con un diálogo que lleve a eso porque efectivamente tú necesitas que la economía se dinamice y no se trata de castigar a uno para que ¿no? se trata que efectivamente este en la visión del gobierno hay que dejar que esas empresas le vaya bien y son los maya oro que tiran del carro y eso eventualmente distribuye luego al resto de la sociedad si está bien pero el que viene tirando atrás el maya oro se tiene la lengua por la repita bueno por eso le pregunto ¿cuál es la visión del frente amplio? porque la del gobierno es dejarlos tranquilos que sigan para adelante y que en algún momento eso supuestamente va a permear para el resto hay situaciones de luces amarillas y algunas casi naranjas que tenemos que ver que efectivamente esa teoría si esa teoría es correcta ¿no? porque mientras el maya oro va despegado los que vienen tirando para que el maya oro vaya despegado tienen la lengua por la rodilla pero el maya oro no genera más empleo no genera más empleo también el maya oro como se le dice o sea ante la situación bueno la realidad no ha demostrado o sea el empleo ha crecido lo que pasa es que claro hay también mucho empleo precario y los salarios sí han bajado eso es claramente los últimos datos relacionados con el empleo hay departamentos donde el 30% del impacto del empleo fueron los jornales solidarios claro que es empleo precario está claro partimos de la base que todo lo que significa que el que no tenga un peso pueda tenerlo ahora pero ustedes ¿ustedes cómo harían? grabarían o sea le pondrían más impuestos a los sectores que están concentrando mayormente la riqueza o que se han visto más favorecidos o tampoco es la manera esa no, a ver lo que estamos planteando si hay una situación de esta característica cuando están todo lo que hemos relatado está pasando en el país porque eso nadie lo discute ¿verdad? partimos de esa base de todo esto que hemos dicho de que los salarios están congelados de que hay un descenso importante en la inversión pública pero en la inversión pública en las cuestiones que son las más sensibles yo estos días he tenido reuniones con comisiones de fomento de padres en escuelas de barrio importantes o de pueblos chicos del interior donde la preocupación de la gente va porque no puede repetir el plato o porque bajaron a la mitad los ingredientes que llevaban en el plato y si el ahorro y eso no no es verso y que después venga ANEP a decir estamos controlando porque los maestros están comiendo y la auxiliar de servicio es brutal que estemos discutiendo eso como uruguayos ¿no? es tremendo ante esa realidad ANEP dice que los platos se mandan en función de una lista que elabora el propio centro de estudio digamos los directores si no, no, no pero claro pero entramos en la discusión de que parece que alguien se está comiendo pero lo que está pasando que efectivamente y yo los invito háganlo yo hice eso y he estado reunido en estos días con una cantidad de padres y he estado reunido con maestros lo que pasa que claro que hay maestros que tienen terror tenemos que cerrar la entrevista Nico ¿tienes una última para hacerle? es larga cerremos porque si no habrá un capítulo abrimos otro traigo el culo al caballo quiero saber cuál era el capítulo si, bueno tal no, no, no dicen que no lo invitamos no saben era buenísimo no querías generar siempre no, es que me quedé con curiosidad saber cuál era el capítulo en la tanda se lo contesto por cartita no, no, igual lo invitamos próximamente de nuevo Pereira gracias por acompañarnos muchísimas gracias como siempre hacemos amigos la primera pausa y enseguida venimos a mucho más para compartir